Hola hermanos, yo le venía más y texto mírico que se encuentra Génesis 1.3 y dijo Dios sea luz y juega la luz. Yo le venía hermanos, yo le venía más, puedo hacer un texto que se encuentra que va con Juan 5.8 y dice Jesús se vive, toma la leche llana. Yo le venía hermanos, yo le venía más, voy a hacer mi texto que se encuentra en Salmos 122, dice Yo me alegro que me sigo en la casa de Jehová y Demos. Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más. Hoy voy a decir mi texto que se encuentra en San Mateo 22.32 y dice Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios no es el Dios de muertos sino de vivos. Amén. Gracias. 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 Yo le vendí, hermanos, yo le vendí a más. Mi texto bíblico se cuenta en Apocalipsis 3.20. Dice, he aquí, yo te lo portaría, según hoy mi voz, entraré al escenario con él y él conmigo. Le vendí, hermanos, le vendí a más. Mi texto bíblico se encuentra en Hebreos 4.12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas las paredes de dos filos y más cortante y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y las... y decirle los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios le bendiga, hermanos, Dios le bendiga a más. Mi texto bíblico entre 50, Mateo 24.35. Dice, los cielos y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga a más. Yo voy a decir que se publicó, que se encuentra en Génesis 1.1. El principio creyó Dios, los cielos y la tierra. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga a más. Dios le bendiga a más. Voy a decir un texto que se encuentra en Hebreos 3.6. De manera que podemos decir confiadamente, Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre a mí. Dios le bendiga, hermanos. Voy a decir un texto bíblico que se encuentra en San Mateo 5.3 adelante y dice, bienaventurado a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurado a los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurado a los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurado a los que tienen hambre y se justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado a los misericordiosos, porque Él alcanzará misericordiosos. Bienaventurado a los limpios del corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurado a los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurado a los que padecen por persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurado, soy conmigo por mi causa. Os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Ahora voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Salmos 23.1 y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mi texto bíblico se encuentra en Salmos 24.8 y dice, ¿Quién es este rey de gloria? Jehová fuerte y valiente, Jehová poderosa en batalla. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Yo voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Salmos 105 y dice, Alaba de Jehová, invocar a su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Yo voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Juan 14.1 y dice, No se atribue vuestro corazón, crees en Dios que también la mime. Amén. Yo le bendiga, hermano. Yo le bendiga, mamá. Mi texto bíblico se encuentra en Salmos 9 y dice, Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas mis maravillas. Te alagaré y me aconsejaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mienes amigos moverán atrás, caerán y presionerán delante de ti, porque has mantenido mi derecha, mi cosa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia, reprendiste a las nociones, destruíste el malo internamente y para siempre. Amén. ¡Gracias! 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 Hasta que haya llegado nuestra parte, que nos sigamos gozando. Amén. Amén, hermano. No sé cuántos se gozaron con los niños. Amén. Y así hasta aquí ha llegado mi tiempo. Amén. Amén. Quiero dar gracias al Señor por este privilegio y también por ponerlo en el corazón de mi hermano. Amén. Y así voy a dejar al hermano o el hermano, la hermana o el hermano que trae la palabra del Señor de esta noche. Amén. Amén, hermano. Amén. 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 Dios les bendiga en esta noche, hermanos. ¿Cuántos están felices en esta noche? ¿Cuántos aman al Señor? Amén.